Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Etje Barragán y bienvenidos a este nuevo segmento, segmento de Random en el cual tendremos diferentes temporadas. En esta primera temporada vamos a estar hablando sobre nuestras situaciones. Yo les pedí a través de mis redes sociales que me enviaran sus cartas contándome sus historias, alguna situación por la cual están batallando, la cual están luchando y así poder conversar respecto a esto en luz de quién es Jesús, en luz de la Biblia, en luz de un cristiano, cómo actuar, cómo enfrentarnos ante esto y que en vez de que la respuesta fuera en privado, poderlo hacer públicamente, anónimo, para también poder bendecir la vida de otras personas. Así que sin más, comenzaremos con esta primera carta. Dice Te empezaré contando Yo conozco de Dios y he tenido una relación increíble con Él, pero solo son emociones A los días se me quita el gozo y he sido muy temeroso de Él Aunque creo que se equivocó porque es mujer, temerosa de Él El año pasado en diciembre perdí mi virginidad y no estaba enamorada del muchacho, ni era mi novio, ni nada Lo hice porque todas mis amigas lo habían hecho y yo me sentía excluida En febrero lo volví a hacer con un muchacho que sí me gustaba mucho, pero yo sentía que él solo me quería por eso Pero a mí sí me gustaba a él para algo serio Yo le dejé de hablar a él porque sentía que él no me quería y yo misma me lastimaba Entré en una depresión porque me sentía sucia porque aún sabiendo y conociendo de la palabra de Dios caí en un gran pecado y me ponía a pensar que no merecía el perdón de Dios Sin embargo, entré tres semanas en comunión con Dios buscando su perdón Me levantaba de madrugada y todo lo relacionado a Dios me hacía feliz Él me hacía sentir que fui perdonada, Él me perdonó realmente Después de sentir que nadie me iba a querer por no ser virgen Dios me hizo recuperar el gozo de la salvación y me sentí tan bien Pero eso solo fue unas semanas porque después me volvió a hablar el chico que me gustaba y me alejé de Dios Desde que inició la cuarentena estamos hablando y estoy súper alejada de Dios Porque cuando hablo con Él, Él es mi mundo, literal, no me importa a nadie más Pero me alejo de Dios y Él no es que me trata tan bien Creo que le estoy mendigando amor No me siento realmente amada por Él y yo sí lo quiero a Él Pero siento que Él y se corta el mensaje Pero esta carta creo que habla de muchos puntos muy importantes que todos podemos relacionar De alguna manera u otra al igual que aprender Lo primero que me impactó es que dice que la razón por la cual ella perdió su virginidad Y tomó esas decisiones tuvo que ver con la presión social Porque sus amigas lo habían hecho y ella se sentía excluida Y a esto primero quiero dar dos versículos que creo que es muy importante entender La importancia de rodearnos con personas que nos edifican Porque a final de cuentas, queramos o no, la gente con la que nos juntamos Nos influencia de alguna manera u otra Proverbios 17, 17 dice Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano Primera de Corintios 15, 33 dice No se dejen engañar Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Y yo creo que es importante que entendamos que por algo Dios nos lo dice en su palabra Son consejos de sabiduría En el mundo está el dicho, el que se junta con lobos, aullar se enseña Y eso no quiere decir que vas a ignorar a todo el mundo que piense diferente de ti Pero tenemos que ser sabios con quienes nos estamos juntando Si nos están edificando o si nos están alejando de Dios Porque a veces cometemos errores irreversibles Solamente porque nos dejamos presionar por personas que ni siquiera les importa realmente Nuestro bienestar, especialmente el espiritual Algo que sí me gustó, la verdad, que dice aquí Que habla sobre el perdón de Dios Porque yo creo que sea en esta situación o en cualquier otra Muchas veces cometemos errores Y sentimos que somos las peores personas Que estamos sucios, que ya no somos dignos del amor de Dios Pero creo que tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso Grande en misericordia Que Él simplemente te dice Ven porque yo tengo el poder y la capacidad Porque puedo y porque quiero poderte perdonar Porque quiero restaurar tu vida Porque quiero renovarte Porque quiero alejarte de tu pecado Quiero alejarte de todas aquellas cosas que son pues no tan lindas Entonces creo que es notable aquí Que al poner a Dios en primer lugar Digo, sí sirve de algo Pero lo triste de esto Y creo que a muchas personas llega a sucederles Es que después de que sientes Ella dice, ¿no? Siento el perdón de Dios Siento esto nuevo Pero después llega el chico Y en esto yo creo que Es donde podemos pasar más tiempo platicando respecto a eso Aquí tengo algunas notas que escribí Pero creo que es notable Que Jesús no está en el centro de tu vida Cuando Jesús está en el centro de tu vida Tu mundo gira alrededor de Jesús Y no alrededor de las personas De hecho, al comienzo del email dice He tenido una relación increíble con Él Pero solo son emociones A los días se me quita el gozo Y sigo muy temeroso de Él Y creo que cuando seguimos a Jesús Por sentir algo Por las emociones Las emociones despabilan O sea, es como el amor a una pareja La gente que dice que se divorcian Porque ya no siento el amor Ya no me siento enamorado Cuando es una decisión Y creo que cuando creemos en Jesús Se trata más de una convicción Más que de un sentimiento Al igual que es algo que se cultiva Conforme va pasando el tiempo Y la verdad que Algo que puedo notar Es que hay un vacío Yo creo que esto Muchas personas lo pasan En el sentir ese vacío de amor Que lo tratamos de llenar con otras cosas Porque no lo hemos llenado con Dios Entonces nuevamente Cuando Jesús no está en el centro de tu vida Vas a sentir un vacío Porque naturalmente Fuimos diseñados Para adorar a Dios Fuimos diseñados Para necesitar a Dios Y cuando no estamos En esa devoción con Dios No estamos conectados con Dios Lo que pasa es que Sentimos un vacío Que la gente llena Con diferentes cosas Ya sea Con drogas Ya sea con fiestas Ya sea con hombres Con mil cosas La verdad que Hablándote desde un punto personal Te puedo decir Que yo llegué a ese punto De sentirme Que yo mendigaba amor Donde yo quería sentirme amada Donde yo quería sentirme aceptada Donde yo quería sentir Que valía la pena amar Donde sentía que había Tal vez algo malo en mí Y que yo quería sentir Esa aprobación De una persona Pero fue hasta el punto Que le rendí mi vida a Dios Y que realmente Dios Me fue mostrando De su amor por mí Que era más Que suficiente Porque Aquí mismo dice Me lastimaba yo sola Porque yo sentía Que él no me quería Y creo que A veces cometemos ese error Cuando no estamos Nuevamente centrados en Dios Donde estamos en una relación tóxica Donde te lastiman Y te lastiman Y te lastiman Y te lastiman Y sabes que no eres amada Y sabes que el amor No es recíproco Y sabes que no hay un futuro Pero en esa necesidad O en esas ganas De querer ser amada Nos quedamos Y seguimos cometiendo El mismo error Y creo que ahí es Cuando tenemos que parar Y preguntarnos ¿Le he entregado realmente Mi vida a Dios? ¿Le he entregado esta área De amor a Dios? ¿Le he preguntado a Dios Tal vez por qué me siento Como me siento? ¿Por qué me dejo Que me traten De la manera que me traten? Porque estoy tomando Las decisiones Que estoy tomando Y permitir Que Dios vaya revelando Esas raíces Que hay dentro De nuestro corazón También cabe recalcar Que Dice aquí Que Quieres a este chavo Para algo serio Y yo creo que Más que buscar algo serio Es buscar algo O buscar a alguien Que es la persona Indicada de Dios Para nosotros Pero para eso Primero nosotros Tenemos que estar Completos en Dios Primero nosotros Tenemos que estar Alineados a Dios Para que cuando llegue La persona indicada Podamos amarnos Bíblicamente No que esto va a ser Perfecto Y que ya por fin No Pero es la persona Correcta En el tiempo Correcto Entonces muchas veces Nos aferramos A relaciones Que ya sabemos Dentro de nosotros Que no están Correctas Vemos que son personas Que nos están Lastimando Que tal vez Nos están haciendo Cometer Actos Que sabemos Que están incorrectos Que nos están Alejando de Dios Que no nos están Beneficiando Que nos están Perjudicando Más que cualquier Otra cosa Y no aprendemos A dejárselo a Dios Entonces Si algo yo pudiera Creo que he ido Aconsejando a través De todo esto que he dicho Pero en resumidas cuentas Uno es muy importante Que pongamos atención Con quienes nos estamos Juntando Quienes son las personas A las que estamos Escuchando Porque todo eso Va a terminar Afectando En nuestras decisiones Y la manera En la que actuamos Y la manera En la que vivimos El número dos Es no olvidar Ese perdón de Dios Porque creo que es fácil Como cuando haces algo Con una persona Lo dañas de alguna manera Y dices perdón Y lo vuelves a hacer No hubo un verdadero Arrepentimiento Porque un arrepentimiento Genuino Dices no quiero Volverle a fallar a Dios Comprendes la magnitud Del sacrificio de Jesús Que tú dices Jesús me has lavado Me has dado una segunda oportunidad Y no quiero Volverte a fallar Y eso es lo que refleja El genuino arrepentimiento No solo para contigo misma Pero para con Dios Y la tercera cosa Es la importancia Y la necesidad De que pongas a Jesús Como el centro de tu vida Porque nuevamente Si no estamos Completos en Dios Si no estamos buscando a Dios Si no estamos corriendo a Dios Vamos a tener un vacío Que lo vamos a tratar De llenar con otras cosas Y es donde aquí Empezamos a mendigar amor Porque no sentimos Esa como suficiencia Si es así Como sentirnos Suficientemente amados Por Dios Suficientemente importantes Por Dios Suficientemente completos En Dios Que creemos Necesitar a alguien más Para hacernos feliz Para completarnos Para complementarnos Y no necesitamos A alguien más El hecho del matrimonio Está hablando De una unión De personas Que se pueden ayudar Que pueden formar Un equipo No que a mí me falta La mitad de mí misma Para que alguien más Me complete Y que ya somos amados Por Dios Sin una persona Yo es Jabarragan Ya soy amada Sin mis papás Sin mi novio Sin mis amistades Yo soy amada Y punto Y cuando empezamos a entender Eso en Dios Y cuando tú empiezas a entender Que ya eres amada Por Dios Que eres suficiente en Dios Entiendes tu valor Entiendes tu propósito Entiendes Que tú eres una hija de Dios Entonces ya no te da miedo Estar sola Porque sabes Que en el tiempo correcto Llegará la persona correcta Y una persona correcta Es una Tal vez estamos jóvenes Y decimos Es que no veo a nadie Pero tal vez todavía No es el tiempo Yo en mis planes Decía que me quería casar Los 21, 22 Y Dios tenía otros planes Distintos para mí Que hoy en día Me doy cuenta Que digo Qué bueno Qué chévere Que las cosas pasaron De la manera que pasaron Y que vale la pena Esperar En los tiempos de Dios Haciendo las cosas correctas Porque por algo Dios dice en su palabra Que no nos unamos En yugo desigual Por algo nos dice Que las relaciones De intimidad Son para un matrimonio Para un hombre Que dice Te amo tanto Veo tanto valor en ti Que te quiero respetar Que te quiero honrar Que quiero hacer un pacto Delante de Dios Y de los hombres Y decirte que te voy a amar Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Y entonces Consumen su amor No alguien que tal vez Nada más por hormonas Por lujuria Por el momento Hace eso Y te terminas lastimando Devaluando Y eso Lleva consecuencias También en el futuro Que tal vez pasan Por situaciones similares Les haya podido traer Algún tipo de esperanza O un poco de luz Basado en lo que dice La palabra de Dios Pero sin más Mi nombre es Etje Barragán Y nos vemos por aquí Después